Juventud Guerrera No sé, ya no sé si quién eres No te conozco, a veces andas con máscara Y a veces sin máscara Pero qué bueno que estás hablando Del pirata Morgan Y creo que no entendiste el concepto de mis palabras O lo que yo dije Pero qué bueno que estás hablando Y me gusta ¿Y sabes por qué? Porque ahora que termine esta pandemia Donde nos encontremos en cualquier ring Ya sea en la República Mexicana O en Estados Unidos En cualquier cuadrilátero Te voy a callar el hocico ¿Y sabes qué? Me gustaría que traigas a tu padre Para darle su despedida también Ya que se anda retirando el perro Vamos a ver Quién es mejor Si los Guerrera O los Piratas Y ruégale Ruégale a Dios Mejor que te dé el coronavirus Porque del coronavirus te puedes salvar Pero de los piratas no Perro Perro